Bajo la cañada No me grita linda, no me hagas sufrir Que te dé cuidado y hacerte feliz Donde mi bolita, que no quiera Dios Que las calles finas, donde paso yo Ya están amarillos como un sardinillo del solar de Juan Muro de repente y ahí dice la gente que yo lo mandé Que murió de celos por aquel pañuelo que te arreglaré Pero eso no es cierto porque antes de muerto platiqué con él No me grita linda, no me hagas sufrir No me grita linda, no me hagas sufrir Te hacerme feliz Como mi bolita, que no quiera Dios Que las calles finas, donde paso yo Ya no hicimos saber a las calles finas, donde paso yo Perteneciente a la obra Rosa Profana de nuestro ilustre poeta Abuel Darío, con ustedes Mis ojos miraban en hora del sueño la página blanca Y vino el desfile de ensueños y sombras Y fueron mujeres de rostros de estatua Mujeres de rostros de estatua de marmo Tan triste, tan dulce, tan suave, tan pálida Y fueron visiones de extraños poemas De besos y lágrimas De historias que dejan en crueles instantes Las cestas viriles cubiertas de cana ¿Qué cascos de nieve que pone la suerte? ¿Qué arrugas precoces sin cela en la cara? ¿Y cómo se quiere que vayan ligeros los tardos camellos de la caravana? Los tardos camellos, como las figuras en un panorama Cual si fuese un desierto de hielo Atraviesan la página blanca Este lleva una carga de dolores y angustias antiguas Angustias del pueblo, dolores de raza Dolores y angustias que sufren los cristos Que vienen al mundo de víctimas drágicas Otro lleva en la espalda el cofre de sueños De perlas y oro que conduce a la reina de Saba Otro lleva una caja en que va dolorosa de junta Como un muerto en lirio, la pobre esperanza Y camina sobre el promedario La pálida, la vestida de ropas oscuras La reina invencible, la bella y violada La muerte Y el hombre a quien duras visiones asalta El que fue entre los astros del cielo Prodigios que abruman y signos que espanta Mira al promedario de la caravana Como al mensajero que la luz conduce En el vago desierto que forma la página blanca Gracias Gracias Buenas tardes Y el tema que hoy voy a aclamar Se llama Venus De nuestro gran poeta Rubén Darío Con ustedes En la tranquila noche Mis nostalgias amarran a su fría En busca de que tú Pajean fresco y callado jardín En el oscuro cielo Venus Bella Temprano lucía Como en cruzada en un ébano Un dorado Y divino jazmín A mi alma enamorada Una reina oriental parecía Que esperaba a su amante Bajo el techo de su cabalín O que llevaba en hombros La profunda extensión Recorría Triunfal y luminosa Regustada sobre un palantino Oh reina rubia Dígene Mi alma quiere dejar su cristalidad Y volar hacia ti Y en tus labios de fuego besar Y frotar en el limbo Que derraba en tu frente luz palma Y en siderales éxtasis No dejarte Ni un momento de amar El aire de la noche Refrescaba la atmósfera cálida Venus Desde ella mismo Me miraba Con triste mirada Gracias Aplausos 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 Gracias. Gracias. Gracias.